... Nosotros ahora mismo, la pandemia esta nos ha frenado el lanzamiento de dos modelos nuevos, el Puma y el Cougar. Con toda la ilusión la marca puso el 100% de los esfuerzos en este lanzamiento y ahora retomamos de nuevo la actividad. Os esperamos a todos para poder probar estas unidades y con una expectativa de precio que tenemos ahora mismo muy buena en coches de stock, de entrega inmediata. Nosotros tenemos desde el comienzo de la pandemia, tenemos los protocolos activados para poder recibir a cualquier cliente con unos medios de higienización para protegernos tanto al cliente que entra por la puerta como a nosotros mismos. Ahora mismo las ventas ya están abiertas, la posventa no se cerró nunca y podemos mantener un sistema de seguridad higiénica tanto para pruebas de vehículo como vehículos de entrega, tanto de taller como de venta. Esperamos en las instalaciones de Galmotor en las cuatro bases de la provincia de Pontevedra y en el horario comercial de siempre. Os animamos a venir, podéis pedir cita previa o bien tener contacto a través de la página web de Galmotor porque tenemos una serie de comerciales en venta virtual para contacto a través de WhatsApp, teléfono, correo electrónico, lo que vosotros queráis. ¡Gracias!